Cada día trato de acercar por donde saldrás Eso es tanto como adivinar qué nos va a pasar Has estado hace tiempo algo raro Por momentos me pregunto algo inquieta ¿Qué nos va a pasar? No recuerdo cuándo me cayó la conversación Ni el punto en que dices tú que algo cambió Sin embargo, mientras tanto yo me guardo La esperanza y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy Ahora que te vas pediré perdón Y dirás que no, estará muy bien Ya sabes por qué, yo me esconderé Ahora que te vas, ya no saldré más Dime para qué, si no te voy a ver Sin embargo, mientras tanto Yo me guardo la esperanza Y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy Ahora que te vas, diré perdón Y dirás que no, estará muy bien Ya sabes por qué, yo me esconderé Ahora que te vas, ya no saldré más Dime para qué, si no te voy a ver Cuando pase el tiempo conocerás A alguien más Y me olvidarás Y es que es lo normal Aunque nos derraguen Siempre ocurre igual Y nos esforzamos en disimular Dime para qué, si no te vas, ya no saldré más